Esta canción Habla de confiar en el Señor De poner nuestra confianza en Él Cuando triste estoy Cansado del temor Exciendes tus brazos de amor Y me das tu calor Y en mi soledad Aliento tú me das Derramas tu santa unción Saciándome Señor Puedo confiar en ti Tú eres mi gran amor Sanas todo mi dolor Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Cuando triste estoy Cansado del temor Extiendes tus brazos de amor Y me das tu calor Y en mi soledad Aliento tú me das Derramas tu santa unción Saciándome Señor Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Tú eres mi gran amor Sanas todo mi dolor Sanas todo mi dolor Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti una vez más. Puedo confiar en ti, Señor, tú eres mi gran amor, sanas todo mi dolor, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Ahí va esta canción. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. 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 Toma mi corazón, es tu yo. Toma mi corazón, es tu yo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tu yo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tu yo. Amén.